Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que te pido es que no me hagas sufrir más Música Por tu mal comportamiento te has de arrepentir Y tarde o temprano pagarás todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Ahí te darás de cuenta que si te engañan duele Música Después vendrás donde mí pidiéndome perdón Pero mi corazón ya no se acordará de ti Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Ahí te darás de cuenta que si te engañan duele Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Música 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 Llorarás sin nadie que te consuele 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 Gracias.